La industria de los videojuegos, animación, simulación física y la realidad virtual está experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años. Solo en España los videojuegos representan una industria que ha sido capaz de generar 134.900 millones de dólares en 2018. Dadas las características multidisciplinares del sector, el escalón de entrada en esta industria es tan exigente que dificulta la incorporación de nuevos profesionales. El objetivo general del máster universitario en informática gráfica, juegos y realidad virtual es proporcionar una formación de actualidad y calidad en estas áreas. Mi experiencia del máster fue genial. Es un máster exigente que hace que te esfuerces mucho y saques lo mejor de ti mismo. Gracias a los conocimientos que adquirí puedo trabajar en el sector de la informática gráfica. Los profesores del máster colaboramos con distintas empresas del sector y videojuegos y eso ha facilitado por ejemplo la incorporación de alumnos que han estudiado con nosotros algunas de esas empresas y también fomentamos el emprendimiento. Hay estudiantes que han creado sus pequeñas empresas indie de videojuegos o incluso algunas empresas en colaboración con nosotros u otros profesores. El máster te permite colaborar con investigadores de gran prestigio a nivel mundial y te abre las puertas para trabajar en el extranjero, ya sea en empresa privada o en instituciones públicas como investigador o como desarrollador. Aparecemos entre los cinco mejores másteres especializados en informática, según el ranking de los mejores 250 másteres en España publicado por el mundo.